¿Por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? A. Para mirar más lejos B. Para asustar a sus enemigos C. Para comer las hojas de la copa de los árboles Piensa, piensa La respuesta correcta es... La C. Para comer las hojas de la copa de los árboles Ellas son todas herbívoras, es decir, se alimentan solo con plantas y hojas ¿Acertaste?